Hola queridos amigos y nuevamente desde casa en nuestro segmento de salud de Explorando mi Tierra Manaví, el programa de hoy dedicado a nuestros adultos mayores. Es muy importante que ustedes sepan cuáles son las razones que llevaron a tomar las decisiones de dejar a los adultos mayores en casa. La mayoría de ellos tienen enfermedades de base y como la hipertensión, la diabetes o enfermedades autoinmunes que los vuelven muchísimos más vulnerables al virus. Por esa razón es muy importante que los dejemos en casa. Yo sé que muchos de ellos tienen que asistir a sus citas de control porque tienen riesgo cardíaco, porque tienen riesgo cardiovascular, porque tienen que asistir a uno u otro especialista. Por ahora lo más importante es que continúen con las medicinas que estaban tomando y tener el apoyo de profesionales que puedan hacer las visitas con debidos equipos de seguridad para que estén protegidos ellos y puedan brindar la consulta fortuna. Por ahora, a menos de que sea una urgencia, pues definitivamente acudir a un centro de salud porque de lo contrario es un riesgo muy alto. En la parte visual son pacientes que reportan muchísimas sintomatologías, tienen algunas enfermedades de base que nos generan daños a nivel de la retina y daños a nivel de la estructura ocular. Entonces son pacientes que son muy vulnerables a muchos cambios, es decir, la retina se puede hacer más delgada, podemos encontrar patologías como la degeneración macular, podemos encontrar retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva y además algunos pacientes que tienen glaucoma. Entonces es muy importante que si los pacientes ya venían con alguna medicación continua para los ojitos, pues traten de seguir las indicaciones y contactarse con el doctor de cabecera para que lo siga apoyando desde casa. Por ahora es un poco complejo asistir a la consulta porque se están implementando protocolos muy exhaustivos para la atención, por eso es importante dos cosas. Lo primero, no se automedique, es decir, si han tenido reacciones alergias por el uso de químicos, que son pacientitos que no tienen buena frecuencia de parpadeo y pueden generar un ojo seco severo, pues lo más seguro que pueden en este momento es utilizar gotas hidratantes sin preservantes y hacer una muy buena limpieza y aseo del área ocular. Muchos pacientes tienen blefaritis, es decir, unas caspitas que tienen unas pestañas y esto genera mucho picor, mucha molestia y los pacientes al frotarse generan muchas laceraciones o pueden obstruir algunas glándulas que pueden terminar en inflamaciones severas como unas meibomitis. Es muy importante que los pacientes hagan una valoración diaria. ¿Qué quiere decir? Con sus lentes puestos, pues traten de estar enfocando con un ojo o con el otro ojo y monitorear qué tanto ven. Uno puede graduar y si ha sido transcribiendo bien. Sobre todo los pacientes que tienen diabetes es muy variable la visión, es decir, cuando el azúcar se descontrola, pues van a ver cambios en la visión severo. Si el paciente amanece viendo bien, a la tarde está viendo borroso o al revés, amanece viendo muy borroso y sobre la marcha, sobre el día empieza a ver mejor. Es muy importante. Hoy tenemos dispositivos electrónicos que nos permiten en teoría hacer ciertas valoraciones para saber si es que hay pérdida o no visual y eso es lo importante que cuando los que hacemos telemedicina podemos, de acuerdo a ciertos reportes que nos dan los pacientes, la consulta la podemos generar por teléfono, pues podemos ayudarles y servirles de apoyo hasta que esto vaya pasando un poco y el paciente pueda asistir a una valoración completa. Ahora bien, si es inminente y es muy necesario que el adulto mayor salga, pues por favor trate que sea con todas las medidas de seguridad y que el profesional que usted acuda también esté con todos los equipos de protección, precisamente para evitar que lo contagie y que el profesional también sea contagiado. Créanmelo que hay que cuidar muchísimo a nuestros adultos mayores, por favor traten de no visitarlos, traten de que las personas que lleguen a casa se cambien la ropa antes de saludarlos y definitivamente tratar de mantenerlos en un ambiente saludable y seguro porque realmente ellos lo merecen. Ya vivieron una vida y creo que es más que justo que también tengan una vejez digna y que seamos responsables del cariño y el afecto. Tratemos en lo posible de enviarles muchos saludos y de estar pendientes de ellos. Los quiero muchísimo. ¡Gracias!